¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Bueno, hoy otra ruta. Aprovechando los días de descanso, de vacaciones, pues vamos a hacer una ruta que hace tiempo teníamos ganas. Vamos a subir al Gorbea, el techo de Vizcaya y de Álava. 1.400 y pico metros. Esta ruta ya no es tan sencilla como otras que os he mostrado, pero tampoco es nada del otro mundo. Así que bueno, lo vamos a hacer desde las canteras de Murua, siguiendo un track que nos hemos descargado, a ver si no nos perdemos y llegamos pronto a la cruz del Gorbea. Espero que disfrutéis del recorrido. Si os gusta, darle al like, suscribiros al canal. Vamos a seguir haciendo vídeos de este tipo y vamos entre todos a hacer grande este canal. Un día espectacular el que nos ha salido. Y bueno, ahora hacemos un tramo por asfalto y me imagino que enseguida comenzamos ya la ruta, la ascensión. El Monte Gorbea El Monte Gorbea es la cumbre más alta de los montes vascos, situado a caballo entre las provincias de Álava y Vizcaya y tiene una altitud de 1.482 metros sobre el nivel del mar. El Monte Gorbea Como veremos más adelante, su cima está coronada desde 1899 por una cruz metálica de la que ha habido diferentes versiones. La que tenemos ahora tiene una altura de 17 metros y medio prácticamente. Y el Monte Gorbea es un tradicional punto de referencia del montanismo vasco y corazón del Parque Natural del Gorbea. ¡Gracias! 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 Es decir, como dato curioso que es tradicional, la subida al Gorbea el último y primer día de cada año y arriba se juntan cientos de personas brindando con champán, cava o sidra. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ya estamos prácticamente abajo y nada, alrededor de 5 horas, 5 horas y media ha estado muy bien la ruta, lo hemos pasado bien espero que a vosotros también os haya gustado que nada, que nos vemos en próximos vídeos mientras tanto, como os digo, siempre dadle mucha caña disfrutad de la vida y sed lo más felices que podáis ¡Chao amigos! ¡Gracias!